El Museo Kate Colvitz se localiza en la ciudad de Berlín y alberga una de las mayores colecciones de obra de la artista alemana, quien vivió y trabajó durante más de 50 años en esta ciudad. Kate Colvitz fue una pintora, escultora y grabadora que vivió entre 1867 y 1945. En sus obras aborda problemáticas sociales de su época y explora diversas preguntas en relación a la muerte. Colvitz desarrolló la mayor parte de su trabajo artístico a través de la gráfica, realizando un total de 275 grabados en madera y litografías durante su vida, muchos de los cuales son autorretratos. Pacifista y socialista, Colvitz se opuso al régimen nazi cuando éste llegó al poder, razón por la cual su obra fue prohibida durante ese periodo. Por este posicionamiento claro y valiente, en la Alemania de la actualidad se le considera como una representante emblemática del pacifismo. El Museo Kate Colvitz abrió sus puertas en 1986. Su colección está conformada en gran parte gracias a la contribución de Hans Pels Luzden, quien comenzó a reunir la obra del artista desde 1950 y conformó la primera exposición de la obra de la autora en 1965. Donó al museo un total de 95 estampas, 40 dibujos y 10 pósters de la autoría de Colvitz. Actualmente, la colección del museo se conforma por 200 obras que incluyen grabados, dibujos, pósters y esculturas. Algunas de las piezas sobresalientes de la colección son la litografía Brot, los autorretratos del artista, la carpeta gráfica CRIEG y una serie de trabajos acerca de la muerte. A partir de las adaptaciones por la pandemia, el museo ahora ofrece recorridos guiados en línea en donde los asistentes pueden realizar preguntas en vivo y conocer mejor la colección permanente. También puedes explorar algunas obras de Kate Colvitz en el sitio del museo, ingresando a las galerías digitales que presentan trabajos del artista. Gracias a todos. ¡Gracias!